Yo sé que nunca podré Dejar de querer tu nariz Es como que no podrás ser Si bien lo que quieres decirme No sé si puedo resistir El tiempo no sabrá decirme Y es que aunque no te tengo cerca Nada te puedo sentir Pero solo yo quiero un amor Si bien lo que quieres decirme Nunca me olvidaré Nunca me quitaré mi cuerpo Nunca me olvidaré Nunca me olvidaré ¡Gracias! que te has vivido en la fe y así en el corazón nunca te olvidaré no, 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 no y así en el corazón no, 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 no y así en el corazón Nunca me olvidaré